Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente, desde donde nos esté mirando, vamos a comenzar este programita corto del día de hoy, estamos haciendo todo corto, estamos tratando de no sofocarnos, de no alterarnos, somos hipertensos, ya está cerca el día de la operación, tenemos que alimentarnos de manera diferente, ya hoy es el último arrojaguado que me tiro, la del sábado pasado pues me tiré una fritanga en dos días y ya después para entrar pues a esta etapa en la que ya estamos preoperatoria y esperando pues que pronto podamos dejar el bastón después de la operación. Gloria a Dios por eso y gracias a Estados Unidos por todas las atenciones, por las decenas de miles de dólares que han gastado en mi salud, me han ido recuperando, me han ido recuperando, pienso que nunca voy a volver a estar al 100, primero por la edad, segundo por el tipo de selecciones, pero por lo menos estar en unas calidades de estándar. Mañana ya estrenamos lentes, hoy no pudimos, no tuvimos la oportunidad de ir a traerlos al centro de visión, parte de los beneficios de aquí que tengo, Vision Car, o Car dicen otros, así es que de manera que siendo agradecidos gracias a Estados Unidos, gracias pueblo de Estados Unidos, que también con sus impuestos permiten que bastantes personas con la salud deteriorada y en la tercera edad, como en el caso mío, pero bastantes nicaragüenses que tienen este tipo de beneficios y algunos de los 22 que tienen este tipo de beneficios no solo eso, pues tenemos transporte, tenemos carro, conductor y ese tipo de cosas que nos garantizan la movilización y no es un lujo, eso es una necesidad en Estados Unidos y es el carro aquí hay, a veces por eso es risible cuando un nicaragüense farsante sale presumiendo un carro primero que aquí es fácil obtenerlo y pagarlo y si es de segunda son sumamente baratos pero hay algunos que les encanta y lo peor es algunos que tienen 15 días de estar aquí salen tomándose la foto a la par de un carro culazo y tal vez están en un parqueo yo por eso me tomé una foto a la par de una Hummer una vez en un hotel Marriott donde Estados Unidos me tuvo un mes en un hotel Marriott y estaba una Hummer preciosísima y me fui y me tomé la foto pero ahí le aclaré como todo nicafachento o farsante tomándome una foto a la par de un carro que no es mío en el parqueo de un hotel que yo no estoy pagando así hay que ser honesto hombre es decir ustedes me ven a veces transmitiendo de un carro pero que no yo no tengo carro es un carro que me mandan con un conductor para que me traslade me traiga me lleve para mis necesidades inclusive hasta para alguna actividad de reunión o recreativa eso no es mío es un beneficio que tienen todos los estadounidenses y migrantes inclusive decenas de miles de migrantes tienen ese beneficio aquí a través de multi-car que es la transportación médica o la transportación garantizada desde seguridad social y no tengo que andar en un bus y ese tipo de cosas eso lo reciben millones de norteamericanos y algunos millones de latinos y algunos miles de nicaragüenses es decir lo que ningún país socialista lo que Nicaragua no le da a ningún asegurado aquí te lo dan 40 y pico de proyectos casas para ancianos casas a bajo costo para la gente de bajos recursos completación económica es decir se les da dinero a personas que los ingresos son bajos para que puedan ayudarse con la renta esos son beneficios sociales que hay aquí en el seguro social le están clavando estos estúpidos idiotas delincuentes a los nicaragüenses más bien a los pensionados que ya dieron su vida trabajando y cotizando les están poniendo un 5% de impuestos sobre la pensión es decir le están robando de la pensión y con ese dinero le pagan a varios miles de operadores políticos que no le trabajan al estado vía transferencia a través de BAM pero yo aquí publiqué la lista que le encabeza por cierto Rodolfo Castillo el famoso Pahín el Renco Pahín uno de los segundos de los matones de la Inicerna y uno de los que por cierto ve los expedientes de los cuadros de la hoy organización político mafiosa frente de Sandinista casi 900 la lista que les pasé su ubicación departamento municipio y la cantidad o sea Pahín además de ser millonario empresario y los negocios que tiene de la piñata recibe 107 mil córdobas mensuales libres porque no los toca el seguro porque es ilegal y del seguro del instituto nicaragüense de seguridad social sale ese dinero o sea solo a Pahín le están dando casi 3 mil dólares a otros 80 mil otros 60 mil y la gatería que 6 que 7 mil de esos pendejos que ocupan para andar es precisamente de pendejos es decir se le roban el dinero a los asegurados y todavía le ponen una tasa impositiva una tasa de gravamen a los pensionados no aquí en Estados Unidos hay 40 y pico de programas sociales en la que la mayoría van dirigidos a la tercera edad a las mujeres maltratadas a la familia con prole numerosa y a los que tienen bajos salarios un solo de estos programas no existe en Nicaragua uno solo existen en lo que se llama call fresh que antes le decían las estampillas de comida y en realidad es como una tarjeta de crédito que le dan a personas de bajos recursos y van a los supermercados lo único que no pueden es sacar guaro a comprar con esa tarjeta su comida esos son los beneficios sociales que hay en Estados Unidos celulares gratuitos y sin pagar el uso del internet como seguridad social es decir la comunicación como un derecho humano entonces a mi me van a decir chino te volteaste yo no yo no me he volteado si esto es lo que yo quería para mi país por eso luché contra la dictadura de Somoza aquí la la primera enmienda de la constitución permite la libertad irrestricta de expresión política ideológica y económica ustedes vieron hace como cuatro meses cinco meses una manifestación de varios miles en el centro de Nueva York de miembros del partido comunista de Estados Unidos o de gente que se manifiesta comunista y que existe desde hace muchas décadas en Estados Unidos hay derecho a que vos tengas esas ideas y marchan en la calle con la bandera de la hoja y el martillo que es ingrata recordación para muchos de nosotros entonces que no los engañen con el cuento del enemigo de la humanidad cuando Rusia está invadiendo Ucrania cuando Rusia asesina a los líderes de la oposición o los encarcela igualita la escuela de Putin y la escuela de Daniel Ortega tiene dos partidos allí que son zancudos que le sirven para legitimar entre comillas a Putin cada elección que gana ya va para 25 años el poder lo mismo hace Daniel partidos zancudos que existen y algunos zancudos que se fueron al exilio y que hay que tener cuidado con ellos un día voy a hablar de eso y de varias personas que conozco en el exterior con expedientes de colaboradores de la seguridad del estado y los conozco porque trabajaba en esa especialidad donde estaban los partidos y los gremios es tiempo de ir desnudando algunos pues quería tocar ah nos cortamos el pelo estamos simpáticos bueno así rinco con prácticamente sin una pata porque esto es como andar coto cualquiera me tire un piropo como le tiraron en el piropo para que no se ofendiera a la que le hacía falta una mano y le hacía falta una pierna una vía si le habían cortado una mano en un accidente y le faltaba también de la rodilla para abajo como le tira un piropo sin ofenderla así estoy yo me corte el pelo pero rinco las escuelas del polio bueno yo soy una bolsa de puja la verdad sabe como se le dice a una mujer que le cortaron la mano y le falta de la rodilla para abajo sin que se ofenda para decirle que es guapa se le dice adiós simpaticota y no hay falla adiós simpaticota bueno y vamos a hablar bueno desde Estados Unidos tierra, democracia, libertad y oportunidades y desde el programa Nicaragua somos todos le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz el chino y lo que vamos a hablar por la libertad de nuestro viejo amigo José Manuel Urbina Lara por la libertad de los presos políticos estamos transmitiendo aquí en el patio de la casa sentados en una jardinera aquí tratando de agarrar un poquito de aire natural porque estar adentro todo el tiempo esos aires acondicionados las calefacciones a veces enferman a mi me han enfermado entonces si quería tocar un temita ahí que todavía no me convence que es el de el de Carlito Fonseca Terán un idiota en el que pusimos demasiada esperanza a los sandinistas históricos de aquel tiempo cuando militaba yo todavía aunque no me tomaban en cuenta desde el 2012 pero el romance y la 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 henchido de patria y revolución y así tienen engañando todavía una manadita de pendejos que no saben ni cómo se llaman bueno saludamos aquí a iglesia católica Dios a Cristo Rey adelante católicos yo no soy católico pero soy cristiano y siempre voy a apoyar los sectores que están siendo reprimidos como la iglesia católica la iglesia evangélica o sea la iglesia evangélica triplica en organizaciones que le han sido clasuradas a sus personas jurídicas a la iglesia católica pero casi son iguales en incidencia casi están 50-50 en Nicaragua Adolfo Mesa que tiempo mucho tiempo no saber de Adolfo un abrazo Adolfo te me has perdido me mueve a cómo estás hermano Mario Centeno Paulo Rodríguez Juan Carlos que cómo estás Juan Carlos Martínez un abrazo Adrián Olivas a la llanera indomable bueno vamos a hablar un poquito del tema de Carlos Fonseca Terán y creo que los medios de comunicación nuevamente están cayendo en el mismo que el achayo lo manchó a echar preso que el achayo se está rodeando del ejército el achayo no manda ni mierda hombre el achayo solo lo ocupan de cariadora para que le caigan todos los clavos y poner a Daniel ante los militantos y militantos como el bueno se lo he venido explicando esa vieja estrategia invento de Lenin Cerna inclusive él solito se corrió Lissette bienvenida Pablo un abrazo ah bueno ya habíamos hablado a Pablo pero bueno es igual con el mismo cariño no sé uno de los objetivos fundamentales con echar preso al chino eno era precisamente porque hacía dos años antes de caer preso yo había comenzado a organizar el sandinismo histórico precisamente por la violación en los estatutos la corrupción yo sintiéndome sandinista sintiéndome militante lleno de la basura ideológica bienvenido a nuestro hermano Osvaldo Palacio una persona que ha sido fundamental a mí sobre todo para la bien andanza de mi vida particular en Estados Unidos Osvaldo recuerdo la preocupación por mis vestimentas y fui una persona que me garantizó por lo menos andar presentables en las actividades políticas que participé en Washington gracias Osvaldo siempre vas a estar en mi corazón y Pablo Rodríguez de que estás hablando yo nunca volví un tiro ah entonces cuál es tu plan o con quién estás a quién te referís nunca habías nunca habías participado aquí miro que venís aquí raro a qué te referís tengo tres tiros en mi cuerpo guerrillero histórico de montaña en la lucha contra Somoza así es que cuál es tu situación Pablo Rodríguez pero aquí no estamos hablando de tonterías estamos hablando de la realidad de nicaragüense yo ya lo demostré como guerrillero y del campo y de la ciudad pues pero cuál es tu problema rajate si no te vas de aquí brother si es que yo no voy aquí permitirle que le venga a hacer campaña a la dictadura entonces en el caso de Carlos Fonseca y por mi experiencia aquí se dio una circunstancia a ver hay presos antes de que se diera lo de la comuna el profesor Meine Quesada y otros pero con la confiscación de la UCA el año pasado a mediados y el robo de la UCA y en la conversión de la UCA en un centro de adoctrinamiento más donde no sacan profesionales sino idiotas con títulos pues a Carlos Fonseca Terán siempre se le ha querido mantener como un icono moral que no lo es peruqueta peruqueta libretero que se puso a leer marxismo como loco en los 80 y tiene posiciones marxistas y bueno y eso nos hacía creer de que él era un hombre que en realidad seguía los ideales de su papá porque querramos uno pues Carlos Fonseca actúo como pensó nunca fue un un hipócrita ni un demagogo porque aún casi ciego entró al país para buscar la unidad de esa organización que hoy que una vez fue gloriosa y hoy es mafiosa como es el frente sandinista pero aún con todo y el maltrato que le han dado por años a su hermana Tania de los Andes por años Tania prácticamente miró y se percató y no quiso ni siquiera en los 80 participar en nada que es la que le decía a Carlito Fonseca Terán Tania de los Andes Fonseca Terán o sea la segunda hija de Carlos con doña Aide Terán quien por cierto tengo entendido que ha estado muy enferma por toda la represión que han hecho con su hija inclusive de quitarle la personalidad jurídica a una asociación médica que ella representaba pero Tania ha sido de corazón se ha venido enfrentando a esto prácticamente desde finales de los 80 y en los 90 y nunca ha creído en el Danielismo ni en la forma en que se desarrolló el Frente Sandinista que totalmente fue violatoria a lo que su papá Carlos Fonseca Amador predicó o fundó y desarrolló mientras que Carlos ¿cuántas veces no le rogamos que se pusiera a la cabeza a la cabeza del sandinismo histórico por el maltrato y el aislamiento que veníamos sufriendo? Yo recuerdo que antes que mataran a Carlos Malespin al comisionado porque estoy seguro que lo mataron y le digo por esto yo me comuniqué con Carlos Malespin cuando se enfermó después le dieron de alta y de repente se volvió a enfermar y solo llegó a morirse y ando tratando de recuperar los videos porque yo estoy seguro que están en mando de la policía porque los andaba en los teléfonos que me ocupó la policía cuando caí preso los videos de Carlos Malespin donde sale denunciando toda la corrupción del frente sandinista y todo lo que se está dando y sobre todo los robos y la alianza con los homocistas en Tipitapa y le hace un llamado a Carlos José Catarán que haga algo eran como unos 10 videos yo perdón audios que yo los tenía de Carlos Malespin ¿se acuerdan? del Chelegaran días después de que cayeron en mis manos esos videos y cayeron en manos de alguien que era un sapo que se hacía pasar como hijo del Humberto Camber que se llama Julio Larios pero que él se ponía Julio Camber que fue el que los anduvo regando por distintos lugares se murió Valentín entonces estoy tratando de recuperar esos audios para sobre todo para su hermana que fue mi novia la novia del comisionado Malespin allá por el 75 76 y fuimos amigos que un día estos me casi me ofendió pues como traidor y que no sé qué yo estuve en la vela estuve con ella son unos dos años mayor que yo creo la Guillermina Malespin para demostrarle que está equivocada y que su hermano ya también estaba reaccionando igual que yo en contra de la corrupción dentro del frente sandinista y cuando hace sus audios de repente se vuelve a enfermar Malespin y se muere en el hospital de la policía se lo echaron estoy seguro entonces Guillermina cuando recuperes los videos te vas a dar cuenta que yo no soy el traidor y voy a decir esto porque muchos me han querido sacar a mí aquel que que el traidor no es confiable para ninguno de los dos lados yo no soy traidor yo era militante del frente sandinista en los años 70 llega y si ustedes vieron mi pleito se desarrolló en defensa de los estatutos porque sigo diciendo que los mejores estatutos y más democráticos de cualquier partido los tiene ese partido que se llama Frente Sandinista y que desde el 2006 guardaron esos estatutos y le prohíben a la gente hablar de ellos o querer exigir que se cumplan los estatutos inmediatamente te convertís en enemigo del danielismo al exigirle que se cumplan si tal vez lo único que habría que cambiarle a esos estatutos es la parte donde se dice que son socialistas antiimperialistas porque el resto es de una socialdemocracia increíble con objetivos como los que se viven en derecho aquí en Estados Unidos yo les recomiendo para el que quiera que le mande a esos estatutos se dan cuenta para que también los militantos que están todavía allí los militantos busquen cómo leer esos estatutos y busquen y miren cómo los tienen engañados el danielismo entonces carlito fonseca no piso nada prácticamente rogándole a carlos fonseca en sus audios estoy seguro que es lo que lleva a la muerte a carlos malespín al chelegar ojalá ojalá que pueda recuperarlos ojalá y pienso que sí lo puedo hacer y se van a dar cuenta la realidad del chele malespín convencido estoy que se lo echaron por eso yo estuve en su vela y estuve con su hermana que hace me ofendió hace como dos o tres meses fue mi novia en los setenta guillermina malespín entonces este carlito lo que yo estoy viendo es que las estructuras universitarias de control se han debilitado dentro del unán la gente ha ido haciendo conciencia en la medida que han ido confiscando en la medida que entonces varios profesores universitarios de formación vieja de izquierda sandinista pues Pochigal a su mismo intelecto lo lleva a ver que todo lo que están haciendo nada tiene que ver con la famosa revolución o el famoso sandinismo que se pregonó en los setenta y en los ochenta cada día se han desgranado y se han debilitado más interesante que una vez que se roban la UCA carlos mandan a una trenada de 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 lamebotas catedráticos incluyendo el vicerrector que lo convirtieron en rector Alejandro Yenet que fue mi amigo era el secretario académico me acuerdo cuando yo estuve en Lunan estudiando de la facultad de ciencias de la educación y el que en ese tiempo el decano era el mercisnero que posteriormente pasó a vicerrector Alejandro pasó a decano después el mer pasó a a rector creo que uno de los vicerrectores fue Alejandro y ahora Alejandro es el rector de la Casimiro o sea de la UCA robada había que ver la fidelidad de todos estos maestros con formación y que no sé qué y lo que estoy viendo que lo que aquí hay es una conspiración y que algunos medios se están prestando en lo mismo que Carlitos Fonseca está preso porque con ese cuento echaron preso a Ayarduarse fue mentira a Chele Gripi fue mentira a Ieleven fue mentira a Albuluz Ramos fue mentira a Marvin Aguilar fue mentira a los comisionados que han echado preso también ha sido mentira han dicho que miles corrieron del poder judicial pero hay un montón de centenares que nunca fueron corridos que simplemente que son varios centenares en el país todos los registros de la propiedad pasaron a la Procuraduría con todo y su personal nadie ha querido explicar que lo personal va de gran cantidad del personal que dejó de estar en el poder judicial pasó a la Procuraduría con al pasar el registro de la propiedad entonces hay unos manejos mediáticos que siempre he criticado que al final cuando la gente mira que había echado preso a Ayardu que lo corrieron y aparece como el primer asesor económico nuevamente hace como una semana lo confirmaron de Daniel y te das cuenta que han estado engañando los medios a la gente antes de seguir importante ver de que manera Daniel se mira con más salud en los últimos videos en las últimas comparecencias está saliendo más seguido ha salido sin la chayo ya lo vieron fue como ya a través de este servidor se ha venido desmintiendo de que la chayo es la que manda y todas las maldades se las echan a la chayo que es mala o super mala para mantener ante la militancia como que la chayo es la que corre a todo mundo pero es una decisión de arriba y eso viene a partir de 2011 en un plan tenebroso que hizo Lenin Cerna y el primero que se corrió fue él y lo anunciaron con bombos y platillos y mentira siempre tenía la oficina y la secretaría puso en su cargo entre comillas lo puso a Fidel Moreno pero él era un simple muñeco de ventríloco y el ventríloco era Lenin el que estaba detrás así han venido engañando a la gente y a los militantes esa vieja maldita la chayo no él y su camarilla todo está planificado ¿por qué? porque los sandinistas históricos son honestos están con capacidad de sacrificio y esto y lo otro entonces tienen uso de los estatutos que le dan el derecho a la crítica y señalar que debe correrse a este a la corrupción y esto y lo otro entonces no es conveniente el sandinismo histórico para el de anilismo por eso sus principales aliados son Pastoras son Wilfredo otro que dijeron que corrieron y era mentira y echaron preso es Bayron Jerez es Axalón Pastora es Quiñones es Pastrán son los contras que tienen cargos en el gobierno y en el SICA perdón en el en el Parlacén como la famosa comandante Chaparra hay vicecónsules hay jefes de direcciones de contra hay guardia han demostrado que se pueden unir mejor ellos con el somocismo y la contra y nosotros no nos unimos y andamos de pendejo entonces han ya voy cuteando la cuestión pero no lo pueden bajar por por otras cosas pero bueno entonces el problema es que el sandinismo histórico se sigue yendo desde el Danielato el sandinismo jóvenes en cantidades se están yendo del país la gente está abriendo los ojos ahí leí un documento donde decían de que muchos jóvenes del Chayato y el Danielato se estaban haciendo adictos a ver los videos del chino y comenzaron entonces a prohibirlos y casi a perseguir a los que miran mis videos porque demostramos pruebas y una serie de cosas estamos con problemas pero bueno si se cortan lo comenzamos no importa que hagan lo que hagan y me parece que esta es una jugada bandida que no tienen precio a Carlitos Fonseca ni cosas por el estilo por un grupo de whatsapp dice y nosotros comenzamos a hacer grupos de whatsapp donde tratamos de y a mi me parece que lo que hizo fue Carlos contactar a todos los sospechosos de que tenían ciertos tipos de posiciones el organizo el grupo la ministro y ahora están presos casi todos y ponen como que él está preso o parte de ellos están presos y no está preso sino que los quemó a todos este fue una bandidencia en la que participó el mismo Carlitos Fonseca y ahora lo están poniendo como preso pura yuca porque de esa manera detectaron en que áreas estaban débiles con personal crítico que aunque fuesen sandinistas o marxistas y por eso se llamaba el grupo La Comuna y Carlos Fonseca los quemó así de fácil y les aseguro que no está preso porque ha demostrado ser un cobarde desde hace años lo contactamos los sandinistas históricos jodiendo para que él se pusiera la cabeza contra la corrupción nunca lo hizo nunca sopó nunca le hizo honores a su padre y esta es otra pendejada más en que los medios se están prestando de que el hombre está preso y no está preso se lo aseguro pero con ese cuento también le ayudan a la dictadura muchos medios que se dicen opositores o algunos periodistas que están en estos medios y de esa manera meten en miedo a cualquier sandinista histórico que se quiera revelar o abandonar el barco eso lo quería tocar sobre Carlito Fonseca y ahora hablemos sobre lo del doctor el doctor